Hola, mi nombre es Melvi. Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día seguiré compartiendo soluciones integrales a las temáticas plan de negocios. Pero antes, mis queridos suscriptores, quiero preguntar. ¿Ya definieron su plan de ahorro, su plan de inversión? Recuerden, el momento oportuno es ahora. Así es que pasamos a las temáticas. Recordemos que el plan de negocio es nuestra guía práctica para reorientar o bien organizar nuestra empresa. Es indispensable evitar el día a día. Es necesario que una vez definida la descripción principal, el nombre, la ubicación, productos o servicios, identifiquemos qué es lo que realmente hacemos, es decir, nuestra misión. Responder al cuestionamiento. ¿Cuál es el propósito de nuestro negocio? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿A quién sirvo? No es necesario un gran párrafo. Esto nos dará la idea principal y evita que saturemos el mercado con más de lo mismo. Es decir, evita ser uno más del montón. Recuerde siempre identificar su elemento o característica diferencial. Posterior, y como es usted alguien que tiene metas y proyecciones, se debe plantear una visión, es decir, responder hasta dónde quiero llegar. ¿Qué quiero ser? ¿Qué pretendo lograr? Podría ser, en este caso, el futuro imaginado. Además, es importante. Así como mencionaba en el video anterior, pueden verificar en el canal, definir la marca, la cual se puede representar con un logotipo, pero debe de ser un elemento gráfico o dibujo en concreto, que sea legible, escalable, distinguible y siempre memorable. ¿Por qué? Porque pretendemos que nuestros clientes no nos olviden. Además, incluir el eslogan o frase. Esta debe de ser simple, corta, además de memorable. ¿Por qué? No queremos que nuestros clientes nos olviden. En nuestros próximos videos, compartiremos más soluciones integrales. En nuestras redes sociales, pueden consultar sobre las diferentes temáticas. Nos vemos en transmisiones los días miércoles y sábado. Si este video les ha gustado, por favor, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita. Saludos, feliz semana. ¡Gracias! 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 Gracias.